Esta mañana se presentó la auditoría de la empresa provincial de la energía, claro, la que hizo esta nueva gestión sobre la gestión anterior. Y hubo algunos datos que llamaron verdaderamente la atención. Miren, en épocas donde los políticos que nos piden que hagamos un ajuste, se suben el sueldo, claro, cualquier beneficio que encontremos que se transforme en algo más que eso, que sea un exceso, un abuso, por supuesto que indigna a la sociedad. Y en este caso lo que apareció es algo muy particular. En la lista de los morosos que tiene la empresa provincial de la energía, aparecen por lo menos, y hasta ahora este número puede crecer, unos 100 empleados de la empresa provincial de la energía. Claro, en el universo de los empleados de la EPE, una empresa con algo así como 4.000 empleados, no es un número significativo, no es un agujero negro de la empresa. Pero sí es un hecho que llama mucho la atención, que genera cierta bronca. ¿Por qué? Porque tienen beneficios. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Estos 100 empleados no pagaban, no la tarifa que pagamos nosotros, la tarifa que tienen ellos. Los empleados tienen 400 kilowatts libres. Esto implica, me decían, un departamento chico, una casa muy chiquitita para una persona o una pareja. Solo deben pagar el excedente de estos kilowatts. No lo hacían. Dijo Marcucci, al que no paga, se le corta. Bueno, yo le agregaría una cuestión. A los que no han pagado todo este tiempo, incluso podrían ver si no se le puede quitar el beneficio. Digo, porque el abuso ya lo cometieron. Me parece que no es suficiente castigo solamente hacerlos pagar como debe pagar cualquier otra persona y la tarifa completa. Pero miren otros números que ya estuvimos observando aquí, analizando en el noticiero, que llaman mucho la atención. 4.200 millones de pesos por mes se van en robo de energía. Se pierden de la empresa por robo de energía. Esto implica alguna parte que es para debatir si se puede cobrar o no. Sectores muy vulnerables, barrios enteros que no pagan la luz. Ahora, hay otra parte donde evidentemente se podría cobrar. Hay lugares, sectores altos incluso, donde se pierde cierta luz porque están enganchados o mal conectados. Hay empresas, dijo Marcucci hoy, o grandes contribuyentes que pagaban solo un porcentaje mínimo de la luz por un acuerdo que habían tenido con la gestión anterior. Bueno, todo eso evidentemente tendrá que revisar porque la luz que no se paga por un lado la pagamos lo que lo hacemos habitualmente, todos los meses. Al día de hoy hay un déficit operativo de la EPE de 30.000 millones de pesos. Y este último número que aparece en la placa me parece muy importante. Casi un tercio de los clientes son morosos o incobrables. Es decir, los que pagamos regularmente somos un 70%. El otro 30% o no se le puede cobrar habitualmente o no se le puede cobrar ya hace mucho tiempo. Esto también es un gasto que evidentemente salvamos quienes pagamos la luz frecuentemente y que redunda en falta de inversión y otras cuestiones que, dice Marcucci, quieren mejorar. Ahora, desde el peronismo salieron a contestar. Y lo que dicen es, están hablando de la gestión anterior para no hablar de lo que está pasando con la gestión actual a nivel nacional. Porque el tarifazo que estamos sufriendo es porque la luz viene cara del componente nacional desde la gestión, por supuesto, de Javier Milei. Y eso no lo dicen, dicen. Dicen, hablan de la tarifa congelada que dejamos nosotros. Yo creo que las dos cosas son válidas y que una no excluye a la otra. Evidentemente las tarifas congeladas nos pusieron en esta situación y el tarifazo que aplica Javier Milei hace que haya empresas y gente en sus casas que esté pagando 400% más de lo que pagaba la luz hace un par de meses atrás. Habló el peronismo en la voz de Marcos Corach de, ojo, que no niegan la posibilidad de privatizar la empresa. Instaló el tema. Ayer el gobernador Pujaro fue quien dijo, sí, hay fondos árabes que están interesados en la EPE. Por supuesto que no dijo qué puede hacer. Dijo, nosotros por ahora estamos buscando mejorar la empresa. Pero dejó la puerta abierta y esto, por supuesto, genera incertidumbre en un país donde muchas empresas, por ser privatizadas, han caído en desgracia. Miren, más allá de eso, que va a ser para estar atentos, lo que sí hay que hacer, evidentemente, es que la EPE sea mucho más eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!